Yo no sé qué pelear, otra noche qué luchar No entendí, me llevan ya Pero no me siento bien Tengo que volver No me dejaré vencer Al menos encontraré No lo sé, caray, llevaré Ya nadie me va a dominar Yo voy a pelear Yo me rendiré nunca, yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán Jamás lo verán No me rendiré nunca, yo me rendiré, no Mi libertad buscaré No me rendiré nunca, yo me rendiré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!